A esa pelada yo le regalaré para su santo un sombrero de shao Pa' que se tape y me tape a mi también cuando yo la besé debajo de los coros A esa pelada yo le regalaré para su santo un sombrero de shao Pa' que se tape y me tape a mi también cuando yo la besé debajo de los coros Nena escápate que quiero verte y es que ya me tienes loco por tenerte Porque la última vez me quedé con las ganas y porque no pasó nada ahora de esta no te salvas Así que nena vente que quiero verte moverte no te hagas la inocente si te gusta lo indecente Que yo sé bien lo que quieres por eso aquí me tienes porque soy lo que prefiero y dicen que no te conviene Oí loco sin vergüenza tira vida que querés conquistar esa belleza que más voy a querer ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora, na' con este taquitón A esa pelada yo le regalaré para su santo un sombrero de shao Pa' que se tape y me tape a mi también cuando yo la besé debajo de los coros Debajo de los coros quiero robarle un beso tomarla de la mano y declararle mi amor Y si nos pilla la mamá por ella la cara doy porque todo lo que busco y de ella enamorado estoy Oí loco sin vergüenza tira vida que querés conquistar esa belleza que más voy a querer ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora, na' con este taquitón Ey, Yao, Jay Sobe, Leonardo Tobar, ey Directamente desde F7 Music, la Joan Beat Una vez más subiendo el level, demostrándole a todos que así se puede